El éxito es fácil de obtener, lo difícil es merecerlo, Albert Camus. El motivo que nos convoca en este acto reviste un alto significado para la institución policial, por cuanto recoge la esencia misma de la profesión y representa un justo reconocimiento a ustedes, caballeros y damas de la paz, que han alcanzado ese grado inmediato superior. La policía, año tras año y en el momento que le corresponde, observa con especial orgullo a través de sus normas naturales, procesos de calificación, propios de nuestra organización, que valora el sacrificio, la entrega profesional y el grado de preparación para destacar a sus integrantes, que son merecedores de estas distinciones. Alcanzar los diferentes grados dentro de la carrera policial conlleve el más alto compromiso individual y un gran sacrificio para compartir responsabilidades, teniendo como objetivo central servir y proteger. Estos son los momentos realmente que nos dan la satisfacción para cada uno de los miembros de la Policía Nacional. Son los logros y sueños cumplidos. Hoy es el momento y quisiera desearles muchos éxitos en sus nuevos grados, que hoy ostentan. Expresar también un especial saludo y reconocimiento a todo su núcleo familiar, esposas y esposos, padres e hijos y familiares en general, quienes con su permanente apoyo y sacrificio les han acompañado en todo momento, constituyéndose en un pilar fundamental en el ejercicio de la función policial. Todos sabemos que alcanzar un nuevo grado en nuestra carrera policial no es tarea fácil. Son variadas y complejas las pruebas y exigencias que nos impone nuestra profesión. Y es que la era del conocimiento nos plantea y nos exige una superación y mejora continua, que es la base para una institución policial moderna, acorde a las últimas exigencias tecnológicas, pero asimismo y por siempre fundamentadas en aquellas virtudes y cualidades de los hombres de bien, aquellos valores, principios y virtudes que impregnadas en nuestro corazón siempre acompañan a los caballeros y damas de la paz, cual grabado en piedra como un mandamiento de valor, disciplina y lealtad. El policía siempre es observado y debe ser quien adopta en su actuar principios y valores y hacer como hábito de vida e interiorizar la integridad, la ética, la honestidad. Su conducta cumplirá siempre y cumplirá con su familia, porque se convertirá en un buen ejemplo, cumplirá con la institución, porque se convertirá en el policía referente y cumplirá con la sociedad que demanda cada vez policías más humanos, más técnicos, más profesionales y más respetuosos de los derechos y de las libertades ciudadanas. El honor, la justicia, ese es nuestro legado, orgullo de ser policía. El motivo que nos convoca en este acto reviste un alto significado para la institución, por cuanto recoge la esencia misma de la profesión policial, representa el justo reconocimiento al servidor policial, que hemos alcanzado el inmediato grado superior. Justamente por estos escenarios, se me viene a la memoria las gratas circunstancias que viví junto a varios de ustedes y de mi familia. En las respectivas ceremonias de ascenso, la Policía Nacional observa con especial orgullo como a través de sus normales y naturales procesos de calificación para toda institución jerarquizada, valor, el sacrificio, la entrega profesional, el grado de preparación para destacar sus integrantes con merecedores a estas distinciones. Alcanzar los diferentes grados dentro de la carrera policial conlleva el más alto compromiso individual y un gran sacrificio para compartir responsabilidades. Pero quizá lo más importante es que compartimos con profundo cariño para la Policía Nacional y hemos ejercido una devoción de vocación por servir, proteger a la sociedad. La Policía Nacional es motivo de inmensa complacencia y particularmente para la provincia de Cotopaxi el promover a 99 servidores y servidoras policiales a su inmediato grado superior como un reconocimiento a su labor, sacrificio y perseverancia. Todo trabajador sueña con recibir en algún momento en su carrera profesional un ascenso en reconocimiento a ese esfuerzo, constancia y eficiente labor desplegada en un determinado periodo o grado. Por ello, cuando un servidor policial luego de cumplir los parámetros requeridos para lograr alcanzar el objetivo anhelado de ser promovido a un nuevo grado experimenta una mezcla de sentimientos, emoción, satisfacción, orgullo y sobre todo mayor responsabilidad. Ahora bien, es menester recalcar que nuestra carrera policial es tan importante para la sociedad pero a la vez difícil de ser comprendida y muchas veces rechazada recibiendo muchas veces ingratitud como pago a nuestro trabajo diario. Hoy ha llegado el día tan importante y enhelado por todos ustedes y sus distinguidas familias que se encontraban esperando esta ceremonia que permite lucir las nuevas insignias de mando sobre sus hombros. simboliza símbolos de mayor grado de jerarquía y responsabilidad las cuales sintetizan ese justo reconocimiento hacia una hergada labor. Solamente cada uno de ustedes y sus familias conocen las madrugadas, los compromisos familiares y eventos personales que se vieron ausentes de su presencia. Todo con el firme propósito de cumplir a cabalidad con la misión de servir y velar por la seguridad ciudadana de nuestros compatriotas.